Vamos a ver, ¿usted se acuerda de hace 19 años? ¿Qué pasó con el parto? A la hora de no hacer años, ¿qué pasó? ¿Qué se acuerda? Sí, ahí tenía que entregarme un trabajo en la U, un trabajo en la U, un trabajo en la U. Ah, sí, sí. ¿Y qué llegó a hacer? ¿Qué llegó a hacer? Y a ver si Rosa, en ese día a ver si Rosa me ayudaba a terminar ese trabajo porque me hace falta la parte escrita, entonces ya tenía todo el programa y Rosa no me podía ayudar en el programa. Pero realmente la parte escrita tal vez decía, ay Leonardo, me duele, ya ves cómo me estaba oliendo. Pero eso fue el día en la noche antes de que Rosa se vaya a hospitalizar. No, estando en el hospital, me fue a verme en el hospital. Eso no es grave. Llegó exactamente para que yo le ayudara a hacer una tarea. Sí, sí. En lugar de decirme cómo se siente, ya va a nacer. Sí, estaba en el momento del día de parto y él quería que yo le ayudara a hacer una tarea. Lo que pasa es que desde ese momento Andy viene presentada conmigo, le daba pataditas a la mamá diciéndole, ¿qué le pasa a este chavalo? ¿Qué le pasa? No es consciente de la situación que está, no es Rosa, vea, necesito entregar este trabajo. Y salió soplado, no pudo terminar la visita porque tenía que ir a la U. ¿Y qué le dijo la profesora? ¿Se acuerda? Ya, la verdad es que no me acuerdo. Le dijo la profesora, no papito, esto es un día muy importante, regresense. No importa que no haya hecho el trabajo, va dentro ocho días. Ya les traigo los milkshakes de tres. Gracias. Gracias. Gracias.